Cuando mis padres llegaron a Okumare del Tuy y después a Caracas, la gente los recibió calurosamente, les ofreció gran apoyo y solidaridad. Ahí trabajaron, montaron una pequeña fábrica, tuvieron su propia familia y ahí finalmente pasaron más de 20 años de su vida. Y luego regresamos con mis padres a un país que no conocíamos, pero era nuestra patria. Como periodistas, pude un irestos dos mundos diferentes. Me llene Cristina, giannήθηca y megaloce a Venezuela de Hellenes mecanásteres. Más de 5 mil millones de personas de origen griechias vivan hoy en más de 140 países. Más de 100.000 de ellos vivan en latinoamericanos países. Un mundo migrante. Haz parte de la solución.